Para realizar otro homenaje tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. No obstante, por supuesto que voy a reivindicar los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y por supuesto que entiendo que para que eso ocurra hay que pelear rigurosa y consecuentemente contra el imperialismo y cada una de sus expresiones y sus intereses en el país y no seguir beneficiándolo como tanto se beneficia, por ejemplo, a la petrolera de la reina de Inglaterra que sigue llevándose los recursos de nuestra Patagonia a ojos vista. Por lo tanto, creo que ese es un tema pendiente. Pero yo había pedido el homenaje porque mañana, 26 de junio, se cumplen 18 años del asesinato en el Puente Puyredón de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán y de una represión brutal bajo el gobierno de Eduardo Dualde que produjo también decenas y decenas de heridos. Y esa situación que traigo a cuento, lo hice también el año pasado, nos ha llevado a volver a presentar un proyecto para reclamar que se aceleren y dejen de estar en un cajón las causas que tienen que investigar y condenar a los responsables políticos de esos asesinatos. Y el hecho no es menor, porque muchos de ellos siguen ocupando diversos cargos públicos en los sucesivos gobiernos que van pasando. Y muchos de ellos han tenido responsabilidades en las fuerzas represivas, pero también en responsabilidades políticas como el actual canciller Felipe Solá. Entonces, este tema es fundamental, porque esa represión no fue un hecho azaroso, fue un hecho que tuvo que ver con el intento del gobierno de ese entonces, el presidente Dualde, de sacar de la calle al movimiento piquetero, al movimiento de lucha de las organizaciones sociales, que es el que ocupó el espacio justamente en el marco de una hambruna generalizada y de la brutal crisis a las que nos sometieron los planes de ajuste de los sucesivos gobiernos. Las consecuencias de las privatizaciones del menemismo y luego el gobierno de la alianza. Y esa situación de hambruna generalizada hoy se está repitiendo. Se viene repitiendo desde varios años atrás, pero se agudizó enormemente el año pasado a tal punto que aquí se ha votado la emergencia alimentaria, con lo cual quiere decir que todas las fuerzas políticas comparten ese nivel de hambruna de nuestra población y sin embargo las medidas para resolverlo no aparecen. Y no aparecen porque un subsidio por acá, un bolsón de alimentos por allá, no resuelve el problema de que nuevos millones de personas en nuestro país se suman a los que están en una situación desesperante. Por eso vemos que justamente la cooptación del movimiento piquetero que se intentó en aquel momento, finalmente fracasaron en ese intento de sacar al movimiento piquetero de la calle y tuvieron que hacer un cambio de estrategia que fue tratar de cooptar a los movimientos, algunos los cooptaron a otros no pudieron y seguimos siendo e interviniendo en forma independiente en el cuadro político, hoy se vuelve a producir. Y por eso nosotros reivindicamos el derecho a la organización, al reclamo y fundamentalmente a que estos mártires, Maxi, Darío, Mariano Ferreira, que se enfrentaron a la precarización laboral, que se enfrentaron a estas políticas de descargar sobre los trabajadores la crisis, no se repitan en la actualidad. Justicia por Maxi y Darío. Muchas gracias. Gracias diputada Romina del Pla.